Buenos días, un placer saludarles a nombre de Miguel Figueroa en la consola de sonido. Les habla Nerima del Reyes, Iván Flores, está en la transmisión del Facebook Live también a través de Radio YSKL para que usted pueda conocer esencialmente los temas hoy en punto de vista. Gracias a Neurobion y su efectiva combinación de vitamina B, es posible fortalecer nuestro sistema nervioso. Mañana de martes 29 de junio de 2021, esto es punto de vista. Arrancamos hoy con el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, Eduardo Cader, está ya en la cabina azul de la poderosa YSKL. Gracias por venir, buenos días, presidente. Nerí, para mí es un gusto especial siempre venir a KL. No había tenido la oportunidad de acompañarles por diversas circunstancias. Sí. Pero quiero aprovechar para felicitarles por ese 65 aniversario. Estuvimos de pláceme todo el mes de mayo, fíjese. No diga que estuvimos, sino que para mí es todo el año que se debe de celebrar en ese 65 aniversario. Y como bien dicen ustedes, el poder sigue creciendo. El poder sigue creciendo. Así que es un gusto estar con ustedes en esta mañana aquí. Igualmente, un placer recibirle también al director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales, el licenciado Jorge Arriaza. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Mucho gusto, Nerí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por madrugar a la KL. Con el presidente de ASIC. Un gusto, un gusto. Aquí siempre nos hace usted venir temprano. Así es. A las 7 de la madrugada. Bueno, sí, hemos querido pues dar seguimiento a las mediciones que desde la Gremial ustedes han tenido. El rubro de la industria se ha mantenido en algunas áreas muy, pero muy dinámico pese a estos impactos que ha tenido la pandemia. Pero el proceso de recuperación, ¿cómo va? Estamos en una línea que podemos transmitir esta mañana un mensaje que es una curva que nos puede conducir a alcanzar los niveles con los que estábamos cuando comenzó esta pandemia. Miren, Nerí, yo creo que es importante mencionar primero que todo la pujanza y hasta la necedad del empresario industrial salvadoreño por continuar sus labores. Y siguiendo, aportando a la economía del país. Así como decimos siempre, somos el motor de la economía. La industria, ¿verdad? Así es, la industria. Y venimos midiendo de alguna forma trimestralmente los diferentes indicadores que se van dando para el caso cuando hablamos de lo que está sucediendo en este momento. En términos de empleo, por ejemplo. Ajá, ajá. Hasta este mes de mayo o junio, presidente. Lo tenemos medido hasta el mes de marzo. Ajá, hasta el mes de marzo. Hasta el mes de marzo. ¿Dos mil veintiún? De dos mil veintiún. Estamos hablando de ciento ochenta y tres mil empleos. Que son todavía cuatro mil menos. Hasta marzo dos mil veintiún. Exactamente, exactamente. Entonces... Todavía la recuperación, digamos, que va un poco... Lo ven lento. Lo ven lento, digamos, lento. Siempre representamos proporcionalmente el veintiún por ciento del empleo formal, del empleo general, digámosle así. Y lastimosamente, como otro indicador debería de apuntar, pero es bien difícil identificarlo. No conocemos todavía la cantidad de empresas que se quedaron, que se ahogaron y que no lo dieron. Que ya no reanudaron operaciones. Que no reanudaron operaciones. Yo creo que esa es una cuestión, como decía nuestro director ejecutivo, Jorge Herrera. Sé que podría medirse a través de las declaraciones que se pudieran recibir en el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, ahí nos referiríamos exclusivamente a las empresas formales. Formales, pero yo sé que hay muchas más informales que no lograron rescatarse, ¿verdad? Estos ciento ochenta y tres mil empleos son los que está generando hasta el mes de marzo el sector industrial. Exactamente, exactamente. Y en marzo dos mil veinte teníamos, ¿cuánto? En marzo dos mil veinte teníamos un poco más. Ajá. Pero no era una gran diferencia. Dijo que era cuatro mil menos, ¿verdad? Cuatro mil, exactamente, cuatro mil más. Sí. Ahora, este proceso, por ejemplo, de la industria, han habido sectores que han sido más dinámicos que otros. ¿Cómo ha estado el comportamiento y lo que se espera, digamos, en esta tenacidad que dice el ingeniero Cade? Bueno, sí, efectivamente, digamos, cambió el patrón, digamos, de operaciones del sector industrial, ¿verdad? En pandemia creció mucho el sector farmacéutico, por razones obvias, ¿verdad? Un crecimiento fuerte, el sector nunca cerró y siguió trabajando e incrementando sus ventas y exportaciones. Entonces, también el sector alimentos y bebidas mantuvo un crecimiento, digamos, estable, porque también era básico en el tema de pandemia, ¿verdad? El sector que sí se vio muy afectado fue textil y confección y que, por cierto, es el sector número uno, pues, en exportaciones en el país y generación de empleo y de otras consideraciones. Entonces, ese sector es el que se está recuperando en este momento y mucho depende de la demanda en Estados Unidos, ¿verdad? Afortunadamente, en Estados Unidos han habido estímulos a la economía con ayuda directa a las personas y eso ha generado más consumo. Pero son los tres sectores fuertes y luego otros dos sectores que son estratégicos también, que es plásticos, que ha querido, ha vuelto a crecer, pero con fuertes problemas por el precio de las materias primas, ¿verdad? Hay un incremento fuerte del precio de las materias primas. Sí, el otro presidente está en el sector y conoce bien el tema y ha sido un efecto fuerte de las materias primas. Y papel y cartón es el otro, ¿verdad? Y este efecto también es consecuencia de la pandemia, don Eduardo. Mire, el efecto no está surgiendo solo en plásticos, como que en plásticos fue donde estalló el problema. Pero por el parón, le digo yo, que se dio durante la pandemia, detuvo a todas las plantas petroquímicas que tuvieron dificultades para abastecer. Obedeciendo a los protocolos en cada uno de sus países de origen, no pudieron producir lo que la industria mundial consumía. A la hora de que se abre la economía mundial, se presenta una demanda extraordinaria, que en ningún momento fue satisfecha por la oferta de las petroquímicas, refiriéndome al plástico. Ajá. Y es así como, practicando el tema de la oferta y la demanda, los precios se van para arriba. Y además de que los precios se van para arriba, se dispara también los precios de los fletes ante la altísima demanda del transporte marítimo, terrestre. Vienen las aglomeraciones de buques en los puertos de todo el mundo. Estoy hablando de Mediterráneo, de Golfo Pérsico, de Asia, de América. Incluso aquí en Acajunta lo tuvimos. Entonces, ese desabastecimiento llega hasta las plantas de nuestro país y empieza a generarse, digamos, un aumento de precios por el traslado de los costos que hemos estado recibiendo. Entonces, vale la pena tal vez complementar un poco con el tema de que esto no solo es en plástico. Sí, eso le iba a preguntar, en todas las materias primas, porque el sector de la industria y confección también reportó Camtex, fíjense que había... Exactamente, exactamente. Y cualquier otro tipo de industria se ha visto afectada siempre en temas de materia prima. No digamos los que ocupan plástico para envases o empaque de sus productos, inmediatamente ven incrementados sus costos y que son trasladados dolorosamente al consumidor. Claro, y esto repercute en la situación de una dinámica económica. Sí, claro, afecta tremendamente a las empresas. Ajá, y además, como dice el presidente, hay que trasladarlo al producto que se comercializa. Eso le resta el poder adquisitivo a los consumidores. Sí, le resta competitividad, ¿verdad? Las empresas, porque al subir los precios también es más difícil competir en el mercado, ¿verdad? Porque en un mercado abierto, en cualquier producto, uno no está solo. Hay productos de China que tienen precios bajísimos, productos de Asia, de otros lugares de Asia. Entonces, la competencia se vuelve más dura y el empresario tiene que buscar cómo lograr reducir costos en otras áreas, cómo ser más... Eso retrasa también, por ejemplo, el tema del empleo, ¿verdad? Porque al final las decisiones son mejor, sigo con el personal que está en este momento porque no se puede aumentar. Y hay, por ejemplo, en este 2021, la posibilidad de que a qué término se puede lograr una recuperación diciendo, bueno, ahora estamos ya en los momentos en que debimos cerrar por la pandemia y hoy vamos buscando ya un crecimiento. ¿Será todo el año, a finales? ¿Cómo lo aprecian ustedes? Mire, yo creo que aquí estamos todavía especulando. Hay organismos que hablan de un porcentaje de crecimiento del PIB, otros de un porcentaje menor, otro mayor. El mismo Banco Central tiene sus propias cifras. No hay puntualmente una cifra. Se hablaba del 4.6 por parte de nuestro gobierno. Ojalá así fuera. Yo creo que eso sería un gran logro, pero no nos alcanza por los niveles de endeudamiento que está teniendo en este momento el país. Yo creo que es importante que el sector productivo haga un esfuerzo extraordinario o se vea estimulado por facilitación que se le dé para desarrollar su operación. Y eso le iba a preguntar, las variables que pueden incidir para mantener este ritmo con el que estamos o si es posible, pues, ir avanzando. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas variables que ustedes consideran están favoreciendo que la industria pueda presentar ya un nivel significativo de recuperación? Bueno, tal vez hay dos enfoques. Uno es el mercado exterior, ¿verdad? Todas las exportaciones que van a Estados Unidos principalmente, ¿verdad? Sí, usted decía que... Si se reactivan... Le está sucediendo al sector textil, por ejemplo, ¿verdad? Está creciendo fuerte la demanda del sector textil en Estados Unidos porque es más fácil abastecer desde este mercado que desde China, ¿verdad? Y eso es un elemento importante. Ahora, en la parte interna, sí se requiere, pues, lo que siempre hemos dicho, que se genere un marco de seguridad para las empresas, para que se realizan inversiones. El industrial, como decía el presidente de ASI, insiste, pues, en el lado muy positivo de invertir. Recientemente, para darle un ejemplo, tuvimos la inversión de casi de un millón de dólares en un equipo de impresión 3D metálico en la industria metalmecánica. Y así podríamos mencionarle casos en todos los sectores, en farmacéutico. Entonces, la inversión sigue. Pero, obviamente, el empresario necesita certeza porque las inversiones en la industria son a 10, 20, 30 años plazo, ¿verdad? Entonces, eso internamente sí es bien importante. O sea, aspectos internos, vi que también una planta de reciclaje anunciaron también por 2 millones de fondos. Foma Industrial trajo un equipo verdaderamente impresionante de los más grandes en la región que tiene mucho que ver con temas de cambio climático, de medio ambiente. Sí, amigables con el medio ambiente. Pero lo más importante es que a través del reciclado se consigue, digamos, el reuso de materias primas que pueden procesarse de nuevo y elevar siempre nuestro nivel de competitividad a un nivel importante. Acoto esto porque se decía, bueno, mire, ¿y cómo hacemos con lo de los fletes, por ejemplo? ¿Siguen altos los fletes? No, los fletes siguen altos. Para decirles un ejemplo, un flete de puerto chino para El Salvador antes valía de 3.500 dólares, hoy vale 12.000 dólares. Entonces, la competitividad se pierde, pero existen situaciones que van como esto del reciclaje que sustituye la importación de materias primas vírgenes y que paralelamente ayuda al tema del cambio climático usando productos regenerados, por decirles así. Y las implicaciones de este ambiente interno del país, ¿cómo las ven en términos de favorecer una certeza para el desarrollo del sector? Por un lado, bueno, hemos visto unas relaciones con Estados Unidos que todavía no se clarifican. Y por otro lado, algunas medidas como esto del uso del bitcóin que los organismos especializados dicen puede tener implicaciones en la dinámica económica. ¿Afecta esto? ¿Creen que en algún momento puede diezmar o, digamos, limitar la certidumbre que se requiere para el sector productivo? Mire, yo creo que este tema del bitcóin es un tema demasiado reciente como para tener información muy profunda relacionada con ello. Pero es un tema del que mejor podría expresarse la banca nacional. Nosotros como industriales y este servidor muy en lo personal opina de que si nosotros hemos tenido cierta estabilidad monetaria, que ha sido una ventaja competitiva para el país al estar dolarizado, pues ¿para qué cambiar la moneda? ¿Para qué estar introduciendo? Aunque ellos dicen en la ley, y lo dijo en la cadena el presidente, que la moneda de referencia seguirá siendo el dólar. Pero hay este componente que viene como a generar un tanto de confusión, fíjense. El salvadoreño corriente está con un remolino mental que no resuelve de qué manera va a operar esto, de qué manera va a funcionar el intercambio, de que si hay comisiones, que si no hay comisiones, que si es obligatorio, que si no es obligatorio. Pero esto se convirtió en ley. ¿Era necesario convertirlo en ley? Yo creo que no. Yo creo que bien se pudo presentar como una opción más a las formas de operar financieramente, pagos, cobros, pero que no fuera obligatorio necesariamente. Surgen, nosotros en ASI hemos tenido un par de reuniones, y viene otra con personeros de Bandesal para que nos terminen de explicar el tema. Pero, ¿qué pasa con lo que comercialmente hablando implica el manejo del Bitcoin? ¿A qué me refiero? Me refiero al manejo contable de eso en las empresas, por ejemplo. Por ejemplo. Me refiero a la importación de materias primas de países que no tienen oficializado el uso de criptomotivas. En fin, hay una serie de situaciones que no están claras. Y yo considero también en lo personal que antes de promulgar esta ley, pues, si bien es cierto, se está dando un periodo como para discusión o poder aportar, más importante que ello es el que exista un amplio, digamos, programa de culturización de los salvadoreños, como para que aprendan a usar esto. Sí. Porque aquí hay cajeros, y aquí hay wallets, y aquí hay una serie de cuestiones que la gente todavía no sabe ni cómo va a funcionar. Sí. Y lo peor es que, por otro lado, también hay comisiones. Entonces, ya el Bitcoin va a competir con la banca formal, por decirle así, y nos va a generar algún tipo de complicación. Hay que darle un espacio razonable de tiempo para que la gente aprenda a manejar el Bitcoin. Hablando de esta, bueno, habrá que esperar estas implicaciones en términos comerciales, como dice, porque, bueno, hay mucha expectativa de que puede traer inversiones. Entonces, lo que usted decía, este remolino uno empieza a cuestionarse cómo serán estas inversiones, serán inmobiliarias, van a significar fuentes de empleo. No hay una claridad realmente. Mire, yo creo que hay un detalle muy importante, y lo voy a decir sin ambajes. Aquí nos estamos amparando en que en el Sonte ya hace dos años esto funciona. ¿Ha visto usted algún cambio en el Sonte? El desarrollo, eso se preguntaba un sociólogo. Hay en el Sonte cadenas hoteleras peleándose espacios de playa para construir torres hoteleras. Yo no lo he visto eso. Yo creo que cuando se habla de ejemplos de que vino un... De los desarrolladores. Que vino alguien a comprar un pan. El caso que leímos en los periódicos. Una minuta. O una minuta. No son ejemplos valederos. Sí, con el respeto para todos los emprendedores. Sí, por supuesto. Ya sí, ustedes, yo sé que tienen programas orientados. Por supuesto, pero esa es la gente que hay que culturizar. Esa es la gente que debe de entender el funcionamiento de esto. Y yo creo que, si bien es cierto, esto ha sido un movimiento audaz para poder decir el primer país en el mundo. Pero, pues, hombre, también debimos haber tenido una base sólida, importante, como para transmitirle a la población de qué se trata y prepararla. Esto no es un proyecto que surgió hace 15 días o hace tres semanas o hace un mes. Hace ese tiempo lo conocimos, pero usted cree que venía ya de... Sí, cuando aparecen tan rápido aquí ya hasta cajeros instalándose eso, eso no es de la semana pasada o de la semana antepasada. Esto es algo que viene programado. Si se tuvo tiempo para ello, yo creo que bien se pudo disponer de tiempo para preparar a la población, como lo decía yo. Y luego, que surja como alternativa, pero no como obligación. En el 2001 se nos dijo que iba a tratarse de un bimonetarismo y terminó desapareciendo. El Colón. El Colón. Sí. Ahora no se nos ha hablado de bimonetarismo. Pero tampoco la ley deja claro... No nos sorprenda de que en algún momento vengan esas aspiradoras financieras gigantes a recoger los dólares a todos estos cajeros que estamos hablando. Algunos de los expertos decían que incluso a partir de la creación de una wallet, el gobierno puede más adelante avanzar en este proyecto y decidir, bueno, voy a crear una moneda virtual. ¿Pudiera ser o no? Es posible, ¿verdad? Aquí todo es posible en estos escenarios. En esta parte financiera, pues, yo creo que es un inicio, ¿verdad? El entrar a esto del Bitcoin, pero falta mucho que recorrer, ¿verdad? Falta mucho que clarificar. En el caso de las empresas también. Por eso están reuniéndose ustedes. Sí, hay que tener mucho... porque es mucho más complejo en una empresa que en forma individual, ¿verdad? Sí, ya lo decía el presidente, por ejemplo, registros contables. Sí, la ley establece que siempre será... En dólares. En dólares la unidad de valor contable, pero la dificultad es que usted paralelamente va a estar manejando, quiera o no quiera, Bitcoins. Y obviamente habrá que hacer operaciones de cambio, hay que manejar tipos de cambio en la contabilidad, en las estimaciones estratégicas de la empresa, es decir, es complejo. De hecho, de hecho, en Estados Unidos, la Fed... La Reserva Federal, ¿verdad? La Reserva Federal está hablando desde hace años, y repito, desde hace años, y han estado desarrollando lo que se va a convertir en el dólar virtual. Porque vamos a llegar a eso. Mire, el tema de que esto sea virtual no es el problema. El problema es el no poder identificar a los protagonistas de una transacción que se va a llevar a cabo, y que se presta para cualquier marrullería financiera, por decirle así. Y esta volatilidad, ¿verdad? Fíjense que la volatilidad, hay que le dicen que es buena y es mala, porque es mala cuando el valor se viene para abajo, pero es buena la volatilidad cuando se va para arriba. Pero eso genera especulación, y anoche conversábamos con un amigo, mira, me dijo, hay mucha gente que va a recibir Bitcoins como paga por la producción de sus productos, pero que para cubrirse ante la posible volatilidad descendiente, van a subir los precios. Y eso es muy peligroso. O sea, hay gente que dice, mire, ya la caja de mi producto no va a costar 5 dólares, sino que va a costar 6 dólares o 7 dólares. Porque es previendo una volatilidad negativa de la recepción del Bitcoin. Las 7 con 29 de la mañana, vamos a ir a una pausa. Nos escribió aquí don Marco García preguntándonos qué opinan nuestros invitados sobre la necesidad de mejores espacios en nuestro puerto. Lo han observado contenedores que llegan y al no tener espacio, se van y regresan 20 días después. Para que hablemos un poco también de la infraestructura, estaban abordando aspectos del comercio fácil, si fácil ha estado trabajando, porque a nivel interno también se requiere avanzar en infraestructura. Son las 7.29, ya regresaremos. Siempre vamos en busca de la... ...estema nervioso. Están con nosotros el presidente de la ASI, la Asociación Salvadoreña de Industriales, Eduardo Cader, y el gerente, el director ejecutivo de la gremial, el licenciado Jorge Arriaza. Nos quedábamos hablando también de esta tenacidad con la que iniciamos la conversación, caracteriza al sector de la industria, pero que también requiere de decisiones, tanto a nivel interno como en el exterior, que favorezcan los esfuerzos. Y decía don Marco García, que nos escribió sobre la necesidad de mejorar la infraestructura. ¿Cree que hay una apuesta? Si bien es cierto, estamos todavía en esta pandemia, pero la visión de la administración pública debe ir generando condiciones para la mejor competitividad. Y tener buenos puertos significa también un factor en favor del desarrollo y la competitividad, licenciado Arriaza. Sí, la infraestructura es básica, ¿verdad?, para poder generar inversión y comercio. Estamos hablando de puertos, son importantes aeropuertos, la terminal de carga. Se le ha prestado bastante atención a esto, pero en puertos no hemos visto las mismas iniciativas. No, tampoco en puertos. Y es necesario desarrollar más una inversión a mediano plazo, ¿verdad? Sí. Sobre todo porque el puerto de Acajuta tiene competencia en otros puertos cercanos. Y hablando de infraestructura, está también el tema eterno, ¿verdad?, de las fronteras. Recordemos que El Salvador tiene un 40% de su comercio con Honduras y Guatemala. Y tenemos fronteras con aquellos pasos estrechos, con aquellos problemas de hace 50 años o 60 años, ¿verdad?, que hay que resolverlos porque no se puede seguir tan lento en el comercio regional. Ustedes mantienen como, digamos, un trabajo de constantes reuniones con las autoridades de estos sectores, de puertos, aeropuertos, anda, energía eléctrica. ¿Han visto o han planteado la necesidad? Porque en el mensaje que nos mandó don Marco hablaba de que ante la falta de espacio, repercute en el itinerario para recibir materias primas. Mire, el caso de don Mario es muy particular. El caso de don Mario se refiere precisamente a la profundidad de la crisis que se está viviendo. Hay casos muy particulares en donde a la hora de que le toca aparcar a un buque frente al puerto de Acajutla, no hay espacio, pero ese mismo buque lleva carga para Manzanillo en México, por ejemplo, y se va para México a dejar la carga de Manzanillo y regresa a El Salvador. Y entonces, si en esa oportunidad hay espacio, descarga. Si no, se va para Panamá también a descargar lo que allá tenga oportunidad de hacerlo. Y finalmente llega a El Salvador. ¿Qué sucede? Que esa planta o esa distribuidora o ese negocio tiene un retraso importante en el abastecimiento de sus clientes o en la materia prima de su operación industrial. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Pero yo quiero decirle que antier, si mal no recuerdo, leí el... El fin de semana fue el domingo. Ayer fue lunes. Ah, perdón. Entonces, ayer lunes o el sábado, leí declaraciones de don Federico Enlinker... Ajá, el presidente de CEPA. El presidente de CEPA respecto a las inversiones que estarían haciendo próximamente, tanto en puertos como en aeropuertos, asocios públicos, privados que se están planificando y que ojalá en el tema portuario, marítimo, eso tuviera mayor velocidad por las circunstancias que se están viviendo en este momento. Sí. Bueno, me interesa hablar un poco también del ranking de la industria, pero además no sé si tiene alguna evaluación, antes que pasemos a lo del ranking, sobre las medidas que se adoptaron como paliativos para el sector de la economía nacional, desde Bandesal, con esto de Fira Empresa. ¿Ha sido funcional? ¿Cómo ha impactado? ¿Qué implicaciones ha tenido, licenciado? Bueno, la verdad es que hemos tenido opiniones favorables hacia el proyecto de Fira Empresa, ¿verdad? Funcionó, llenó uno de los objetivos, pues que era inmediatamente, primero, reponer todas las planillas, por ejemplo, parte de las planillas que habían tenido las empresas para poder pagar a los trabajadores, esa es una situación de las más delicadas, ¿verdad? Porque las empresas habían estado en esa situación casi con contratos suspendidos por esa etapa y se logró pagar bastante de las planillas. En segundo lugar, créditos para poder reestructurar o poder reiniciar las funciones como estaban. Entonces, creemos que sí, que Fira Empresa llenó su cometido. Lógicamente, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero al momento hemos tenido opiniones favorables de muchos empresarios que lo han recibido. Sí. Hablemos del ranking. Como sabemos, hay una implicación de esta pandemia, pero lo que usted decía, los sectores industriales han mantenido un prestigio muy importante. Ustedes han medido esto en el ranking que presentaron este año 2021. Sí, mire, nosotros nos sentimos orgullosos, primero, porque creo que fue el decimoprimer año en que llevamos... El decimoprimero evento que llevamos a cabo y digamos, como expresaba yo recientemente nosotros, premiamos el éxito, premiamos el esfuerzo, premiamos la pujanza, el empeño del empresario salvadoreño por destacar y seguir adelante. A pesar de las grandes dificultades que se nos dieron el año pasado, con motivo de la pandemia, pues no paramos. Y cuando digo no paramos, lo digo literalmente porque desde ASI seguimos impulsando y apoyando a toda nuestra membresía para que en ningún momento bajara cuantitativamente su producción. Entonces, si bien es cierto, hubo fluctuaciones, pues por parte de las empresas hubo esfuerzos grandes en el sentido de mantener sus fuertes niveles de exportación. Y eso fue precisamente... Fue un sector que se impactó bastante, las exportaciones. Las exportaciones, así es. Ah, porque hubo unas restricciones muy severas que al final quizás han repercutido en un buen control de la pandemia, ¿verdad? Creo que eso se reconoce también. En el tema de las exportaciones, sí hubo impacto, prácticamente fueron casi mil millones menos los que se exportaron. Pero a estas alturas, por decirle a mayo, estamos 795 millones arriba de lo que a mayo del año pasado se había exportado. O sea, eso significa un aumento... Un crecimiento del 41% y eso es muy valioso. Y respecto a lo del ranking, pues tenemos definitivamente... Con la bandera, adelante a la industria textil. La industria textil solita representa el 40% de las exportaciones del Salvador. Y por el otro lado, la industria en general, en total, representa el 96.3% de las exportaciones totales del país. ¿A qué me refiero ahí? Ya no estamos hablando de café, ya no estamos hablando de algodón y de todo. Azúcar sí, azúcar sí, pero productos químicos, farmacéuticos, textiles, alimentos y bebidas, plásticos, muebles, destacaron a niveles importantes y mantuvieron al país en el mapa exportador de la región. Yo creo que incluso hubo algunos sectores que crecieron, otros que fueron más dinámicos. Cuando digo más dinámicos es que aumentaron sus exportaciones, no sólo cuantitativamente hablando, sino que con mayor cobertura geográfica. Tenemos nuevos mercados. Hay nuevos mercados para el país. Entonces yo creo que eso cuenta mucho y dice bastante del empresario salvadoreño que se rebusca buscando esos otros destinos, como decíamos. Sí. ¿China ha sido un mercado que aparece en estos nuevos escenarios de exportaciones? Mire, yo quiero serle franco y no, la palabra es no. China para nuestros productos significa una pequeña compra de café, una gran compra de azúcar, un poquito de cacao, pero no más. Creo que se puede hacer un esfuerzo extraordinario y eso esté en manos de las autoridades gubernamentales como para que... No voy a hablar de balancear, valga la redundancia, la balanza de pagos porque es una diferencia multimillonaria. Pero creo que es un mercado tan grande que, como se dice, siendo la segunda economía del mundo, tenemos la oportunidad de enviar cualquier cantidad de cosas que... Con sólo una ciudad, ¿verdad? Que es el lugar. Sí, sí, sí. Realmente estamos hablando de 1.300 millones de habitantes, ¿verdad? Será importante y, bueno, hay que esperar lo que pueda venirse porque también temas como legislaciones del recurso hídrico tienen que ver con el sector industrial. Y ya decía el presidente, hay que prestarle atención a esto del cambio climático. Es una área que ustedes desde la ASI están dando seguimiento, licenciado Arias. Sí, definitivamente, digamos que hay dos temas que son prioridad en términos de industria. El medio ambiente es un tema muy importante porque al final hay que contribuir y desarrollar algo muy positivo. Para eso tenemos un evento el próximo 21 y 22 de julio, ¿verdad? Es nuestro Congreso Regional de Sostenibilidad Ambiental. Es un evento muy importante en la región que va tomando fuerza, cuenta con el apoyo de la Embajada Británica como un socio estratégico, ¿verdad? Y se está desarrollando siempre dentro del marco de la reunión mundial COP26, se llama. Ah, de la conferencia del medio ambiente. Exactamente, del medio ambiente, sí. Y decir que van a participar también gremiales de los países centroamericanos en este Congreso. Sí, es regional, la idea es que participen gente de Centroamérica, pero en el tema de los ponentes es un evento de altísimo nivel, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, expositores de EPA, que es la agencia de medio ambiente de los Estados Unidos, que está participando de muy alto nivel. Gente de la Universidad de Ginebra en Suiza, ¿verdad? Que también tiene mucha experiencia en este tema ambiental, posiblemente incluso alguna gente de Harvard. Entonces tenemos un alto nivel de experiencia y de potencial. El objetivo del evento es que las empresas conozcan más sobre la recuperación verde, el uso eficiente de los recursos y que al final la industria como responsable, que ha sido siempre muy responsable, es de contribuir a la parte medioambiental. De manera que esos son algunos de los temas. Por ejemplo, está uno de los ponentes, el doctor Peter Harvey, que es experto en agua y saneamiento de UNICEF a nivel mundial. Conoce mucho sobre el tema de agua. Y aquí usted tocaba el tema de agua, ¿verdad? Sí, porque está la ley de recursos hídricos y le han puesto ahora y saneamiento también. Sí, exactamente. Porque es importante. Entonces, el evento aprovechamos para invitar a todas las personas interesadas a que se comuniquen con nosotros a la ASI, ¿verdad? Y que podamos tener la participación de ellos porque realmente es importante el tema ambiental. Es importante, no es solo garantizar que exista una ley, sino pasar a las acciones también en términos ambientales. Mire, en estos, en el tema, el tema, Nery, cuando habla el licenciado Arriaza de CRESA, porque así se llama el evento, CRESA, Congreso Regional de Energía. CRESA. Estamos hablando de algo que como llegó a ser el Congreso Regional de Energía, el Coren, que también ha sido. Hemos elevado el nivel de los conferencistas a una estatura nunca vista en el país. Cuando le estamos hablando de tener aquí conferencistas de Harvard, cuando hablamos de la Universidad de Ginebra, cuando hablamos de tener aquí a gente de la EPA, de la Agencia Ambiental de Estados Unidos, no estamos hablando de que va a venir cualquier profesional medio conocido, sino que gente que tiene estatura en su país de origen, respetada en ese sentido. Que investigan y que nos va a ayudar mucho. Nosotros desde ASI ofrecemos precisamente a las instituciones gubernamentales todos los contactos, tanto nacionales como internacionales, que tenemos para apoyar proyectos... De política. Como proyectos de política pública, como el tema de la ley de agua. En el tema de la ley de agua se ha hablado de que existirá un pequeño plazo como para escuchar. Va a haber, parece, una mesa ad hoc o algo por el estilo. Una comisión ad hoc, sí. Y yo creo que esa es la oportunidad como para poder presentar nosotros algo de observaciones del estudio que hemos hecho. Ojalá fuesen tomadas en cuenta, porque muchas veces aquí se ha hablado de privatización y eso es una falacia que en su momento ocuparon los partidos políticos, por tanto el frente como arena, y no ha sido la verdad. O sea, eso no es así. Nosotros desde ASI no es eso lo que respaldamos. Nosotros lo que respaldamos es que precisamente cuando se habla de que el agua es un derecho inalienable para el ser humano y el uno y el otro, pues qué bueno que exista ese enunciado en la Constitución. Pero para mí lo mejor es que con o sin enunciado, el día que usted abre el grifo de su casa, salga agua. Es necesario. Eso es importante. Sí, y eso pasa porque conservemos nuestro recurso hídrico, las cuencas, hay tanto trabajo por hacer. No, pero ya hablan de que va a estar en la Constitución. Sí, pero lo pueden poner en letras de oro, pero si no sale agua del chorro de su casa, de nada sirve. Bueno, concluimos nuestro programa a punto de vista. Le agradezco al presidente de la ASI, Eduardo Cader, y a su director ejecutivo, Jorge Arriaza, por habernos acompañado esta mañana. Con mucho gusto. Gracias.